Ahí están los cielos abiertos, abiertos a tu favor, abiertos a tu favor están los cielos Vamos a deleitarnos más y más en él, en su presencia Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes, podemos ver al rey Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes, podemos ver al rey Al rey de gloria Que los cielos se hagan aquí, tu presencia irrumpa en mí tu presencia irrumpa en mí mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra que los cielos se abran aquí tu presencia irrumpa en mí mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra se están rompiendo se están rompiendo los cielos su gloria está descendiendo un hueco se abren las nubes podemos ver al Rey se están rompiendo los cielos su gloria está descendiendo un hueco se abren las nubes podemos ver al Rey ángeles que suben ángeles que bajan 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 ángeles que suben Ángeles te suben, ángeles te bajan, ángeles te suben, ángeles te bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. ¡Aleluya! 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 Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Díselo, díselo con todo tu corazón, para ver tu presencia. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Díselo, díselo con todo tu presencia descendiendo en nosotros. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!